Hasta el 31 de mayo es el plazo para que los dueños de empresas que tengan sucursales en otras comunas se acerquen hasta las oficinas del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Iquique para realizar la declaración de estas, ya que si no realizan el procedimiento, serán sancionados y multados por el Servicio de Impuestos Internos. Según informó Juan Parra del Departamento de Rentas de la Municipalidad, el proceso ha ido bastante bien y son pocas las casas matrices que faltan que lleven a cabo el trámite. Bastante bien, se ha informado a través de la prensa escrita y contadores que tenían desconocimiento o no se acordaban, por lo menos se han acercado a nuestra dependencia. Esta declaración jurada debe ser llenada en dependencias del Departamento de Rentas y son estos los encargados de enviarla a los estamentos que correspondan. Que se acercen al Departamento de Rentas, que llenen la declaración jurada para que este departamento pueda enviar a cada comuna donde tienen sus sucursales la respectiva certificación, para así las municipalidades receptoras no le cobren la multa si es que esto no se envía. Según lo que estipula la ley es el 50% del capital reajustado, entonces para algunas empresas es bastante alto. Son alrededor de 1.500 empresas y quiqueñas que tienen sucursales en otras comunas y si bien muchas de estas ya han realizado el trámite, de igual forma se hace un llamado a aquellos dueños que aún no realizan el proceso que no esperen hasta última hora y se acerquen a las oficinas de rentas municipales.